Sí, el Centro Comercial del Cielo Abierto, bueno, es un programa de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que viene, digamos, un programa que lo vienen realizando en varios puntos del país. Y, bueno, nosotros buscando, siempre buscando mejorar esto de las condiciones comerciales, de potenciar la economía de Villa Elisa, bueno, nos encontramos con este programa, se hizo esa presentación de los Centros Comerciales del Cielo Abierto, lo había hecho en alguna oportunidad cuando nosotros fuimos sede de la reunión ampliada de la Federación Económica de Entre Ríos acá en Villa Elisa. Y, bueno, esto, digamos, necesita, digamos, tener el aval, sí, del municipio, sí, porque, bueno, es un trabajo con el municipio porque requiere de intervención del espacio público, sí, o, bueno, por ahí propuestas de mejora del espacio público, sí, en un espacio determinado, sí, una zona delimitada, sí, de comercios, sí, de alta densidad de comercios, sí, que, bueno, ya están instalados en Villa Elisa y lo que se busca con este programa, con la creación del Centro Comercial del Cielo Abierto, es que se mejoren esos espacios, sí, para que sean habitables, que sean una alternativa tanto para el ciudadano como para el turista, ¿no? Claro. Silvio, ¿qué es la CAME? CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sí, nuclea a entidades gremiales de todo el país, sí, es la representación gremial más importante a nivel nacional en cuanto a la representación, digamos, justamente de la mediana empresa, sí. Ok. ¿Y ellos financian este tipo de mejoras a los espacios públicos? Exactamente. El asesoramiento, ellos ofrecen, digamos, asesoramiento técnico, sí, ellos arman el proyecto de intervención en estos espacios públicos. Es un trabajo conjunto con los comerciantes, sí, nosotros como Centro Económico, digamos, estamos cerca del comerciante, trabajamos con el comerciante, le preguntamos al comerciante qué es lo que opina de las intervenciones que se proponen y demás. También requiere, bueno, del municipio, que es quien va, digamos, a, bueno, tiene esa idea, digamos, de ciudad, entonces, bueno, como que se trabaja también conjunto con el municipio, porque también es quien va a ejecutar la obra, todo, digamos, bajo la línea de este proyecto creado por CAME, digamos, especialmente para nosotros, para nuestra ciudad, para Villa Elisa, sí. Sí, digo, a ver, es bastante complejo de explicar, ¿no es cierto esto? Pero, digo, en líneas generales, lo que hace la gente de la CAME es un análisis, pongámosle, en este caso, del centro de Villa Elisa, el centro comercial, y ahí empieza a proponer, bueno, faltarían bancos, faltaría iluminación, faltan sendas, faltan, en fin, ellos empiezan a proponer cosas para embellecer y para dejar más lindo el centro, no sé, que sea un paseo comercial mucho más agradable en el centro. Exactamente, los cambios, o sea, las experiencias que ha tenido CAME a nivel país fueron muy buenas, o sea, las transformaciones fueron enormes, sí. Hay casos, numerosos casos en todo el país, digamos, de la implementación de este programa que ha cambiado rotundamente, digamos, la propuesta comercial, sí, de la ciudad, sí, de los comerciantes de la ciudad para con los ciudadanos mismos y para el turista, ¿no? Nosotros vemos también que hay una cuestión, ¿no? Que, digamos, a nosotros por ahí no nos gusta decirlo, pero es un poco así la realidad de que por ahí el turista pregunta dónde está el centro porque quiere salir a comprar algo y, bueno, no sabemos mucho dónde, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a permitir, digamos, tener una orientación en cuanto a eso, ¿no? Poder hablar todos del mismo idioma. Otra cuestión, digamos, que importante de estos centros comerciales hacia el abierto es que son autogestionados o gerenciados por los mismos comerciantes, ¿sí? Se designa un comerciante que va a gerenciar, digamos, ese espacio y va a ser el que va a garantizar, ¿sí? Que ese centro comercial esté funcionando como se lo pautó o como debería funcionar, ¿sí? Es decir, se rompió, se pusieron algunos bancos, ¿sí? Se ensancharon las veredas, se pusieron algunos bancos, ¿sí? Hay bancos que se rompieron, por decir, un banco se rompe y, bueno, ese gerente, bueno, va a estar gestionando, digamos, con el municipio para justamente arreglar ese banco. Bueno, la limpieza no es del todo adecuada, bueno, gestionar la limpieza, etcétera, ¿sí? Está bien. Silvio, ¿y cuál es el próximo paso ahora entonces? Y, bueno, ahora el próximo paso es la firma del convenio, ¿sí? Nosotros ya habíamos tenido una primera reunión con el Ejecutivo Municipal como centro económico para llevarle la propuesta. El municipio, bueno, nos recibió de buena manera, le pareció, digamos, interesante poder escuchar la propuesta desde CAME. Es así que hace poquito se, bueno, viajó desde Buenos Aires, viajó el equipo técnico de CAME para una reunión justamente con el Ejecutivo Municipal donde, bueno, participó el Secretario de Obras Públicas y para, bueno, para charlar ya un poco más fino el tema y, bueno, pareciera estar todo encaminado para la firma del convenio, ¿sí? La firma del convenio se realiza entre la municipalidad, la CAME y nosotros, ¿sí? Somos los tres actores que vamos a estar involucrados. Esto, digamos, yo creo que está muy bien pensado y ha tenido éxito porque, bueno, tiene la intervención de los protagonistas, que somos los comerciantes, ¿sí? Entonces, ahí es donde esto prospera, ¿no? Más allá de que, porque, bueno, las gestiones municipales se necesitan, digamos, de la gestión municipal, pero este proyecto de Centro Comercial Cero Abierto trasciende gobierno, ¿sí? Porque, digamos, son proyectos a largo plazo, ¿sí? Hay ya ciudades intervenidas de hace 10 años y esos cambios, porque, digamos, a ver, una de las propuestas que puede ser, por ejemplo, es ensachamiento de veredas, peatonalizar alguna calle, bueno, mejorar la iluminación, etcétera, y eso lleva tiempo, digamos, es una obra que se realiza, que hay que gestionar los fondos, o sea, digamos, no es algo que es de un día para el otro. Entonces, como esto trasciende en el tiempo y al ser manejado por ahí, por justamente los mismos comerciantes, lleva a que esto prospere y que tenga éxito, ¿no? Gracias, Silvio. Bueno, muy amable.